Nos contaron una historia maravillosa en donde un modelo muy guapo y una actriz preciosa se encontraron en Guerreros 2020, se enamoraron, se fueron a vivir juntos y la historia iba también en donde te da un anillo de compromiso en esta... Y al mes, todo se acabó, Ferca. Pasó un suceso en el bautizo. ¿Qué pasó, Ferca? Yo tuve un altercado con su mamá. ¿Con tu suegra? Ajá, con mi suegra, que la verdad siempre la habíamos llevado súper bien al respeto. ¿Pero qué te dice? Me dijo, este, perro. Pero noto un Cristian en esa ocasión muy agresivo y una cosa que dije, desconozco por completo y totalmente señalándome y siendo grosero. Y me faltó al respeto enfrente de mi familia y de toda la gente y dije, esto no lo voy a permitir. Es cuando son los videos que ustedes empiezan a ver que él se va. Sí, sí, que se va. Y todavía hace así en el elevador. En el elevador, ¿verdad? Y se lleva a Leonel. Matilde, te juro que dije, ya no, o sea, ya valí. Ay, no. Claro, porque ya tenía, ya sabía. Yo lo conocí en algunas partes. Yo dije, claro, ¿vas a ser capaz de hacerlo? ¿Qué le puedes decir a Cristian? ¿Qué le mandas decir a Cristian? Él sabrá, pero evidentemente sí confía en él. Y perdí. Y ya, yo no sé, no sé qué le diría a Demi. ¿De ti qué le dices? ¿Lo perdona? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y hoy tengo el gusto y el placer de traer a una niña hermosa. Hermosa por dentro, por fuera. Pero es talentosa, pero es entrona, pero tiene carácter, pero sabe bailar, sabe conducir, sabe actuar. La verdad es un estucho, un estucho de verdad de monerías. Con ustedes, señoras y señores, mi querida Ferca. Gracias, querida, mi querida Matilde. Muchas gracias, gracias. Feliz de estar aquí. Ay, qué padre. Por fin, ¿verdad? Sí, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo. Y sabes que te quiero mucho y feliz de estar aquí. Oye, Ferca, te conozco desde hace un chorro. Qué bueno, ¿no? Son de esas relaciones que hemos cuidado y cultivado y son muchos años. ¿Verdad? Y nos veíamos en Azteca y te saludaba y yo decía, qué niña tan bonita. O sea, de carácter, ¿eh? Eso siempre, ¿o no? Intensa esa chiquita. Intensa, sí. Una disculpita. Oye, tenías que estar en esto, ¿no? Sí, creo que ya lo traía como, yo creo que uno lo trae, ¿no? En las venas, no lo sé. Porque en mi familia nadie se dedica a esto, nadie. Y yo desde chiquita era como de, yo aquí estoy en la tele. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y les hacía show a mis papás y me ponía peluca, sí. Siempre. ¿A poco? Showsera, showsera de chiquita. Oye, ¿y en la escuela te encantaba participar y...? Ya sabes que a muchos les da pena. Sí. Como este rollo de vamos a hacer el festival de las mamás. Claro. O vamos a bailar. Ah, no, ahí me tienes. Yo era la primera de la fila. Yo era la primera que me quería disfrazar. Yo siempre fui, este, pues sí, showsera, cirquera. Oye, ¿y entonces nadie de tu casa? Nadie. Nadie se dedica, pero a nada. Bueno, mi abuelo, el papá de mi papá, era periodista. Ah, mira. Este, no, como por ahí, pero nadie tiene esta vena artística. Oye, ¿cómo eras en la escuela, Ferca? La verdad. Ajá. Este. Desmadrosa se me hace, ¿no? Sí, milatosa. Ajá. O sea, sí, mi papá cada rato tenía reportes y tiene que venir y llamarse a la directora. Era muy bueno. La verdad, siempre he sido como muy buena con, o sea, escuchaba las clases y me aprendía todo, pero era desmadrosilla. Ajá. Era buena para hacer las tareas y me gustaba mucho, ¿no? Como todo, la onda de la escuela, pero me ganaba más al desmadre, la neta. En seis, cinco en conducta siempre. Oye, me imagino que súper amiguera, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, era muy amiguera. Sí, sigo siendo. ¿Tienes hermanos, hermanos? No, soy hija única. ¿Eres hija única? Imagínate el torbellino en casa. ¿Consentidísima o no? Sí, creo que me echaron a perder un poquito. Ajá. Consentida, muy amada, muy todo loco, caprichosa, pues claro, hija única, la atención es para ti. Sí. Papás, los amo, lo hicieron muy bien, pero por eso yo creo que yo sola también me armaba mis personajes. Ajá. Como que yo era la doctora, pero también a la paciente, pero yo te lo juro, era multitask. Wow. Sí. ¿Y cómo entras a la televisión? ¿Cómo llega ese día? ¿Cómo llega ese día? Desde muy chiquita quería como la clase de teatro, la clase de baile, siempre el baile me ha gustado muchísimo y yo creo que mis papás dijeron, ah, pues ya sabes, como estas clases que acompañan la infancia, ¿no? Pero como que jamás se imaginaron que neta yo me quería dedicar a esto. Ajá. Y entonces voy teniendo clase desde los 12 años de baile, canto y así y voy creciendo y toca tomar estas decisiones de qué vas a hacer, a qué prepa te vas a meter, qué universidad y esas cosas. Y yo les dije, no, pues a los 18 quiero irme a estudiar actuación y busqué en el CEA, tanto también en el CEFAC, en el Centro de Formación Actoral de Actores y me gustó mucho más la Azteca porque tenía como maestros del teatro, que era Mendoza, Tavira, el maestro Raúl Quintanilla. Ajá. Y literal hice, tindón, o sea, cuando hicieron las solicitudes fui con mis fotitos a hacer mi casting y así llegué a la televisión. Wow. Sincero, palanca, sincero, el tío del amigo, nada. Ajá. Me voy a formar afuera, ya sabes. ¿Y te formaste? Claro. O sea, nada de que el padrino, que el amigo, que el compadre, que conoce a la tía, nadie. No. Le dije, mamá, acompáñame. Mi mamá, entre que sí quería y no quería, mi papá evidentemente no le latió nada esta idea de cómo mi hija va a ser actriz, porque te acuerdas que tienen como esta idea también de antaño de, el mundo de la actuación es un poco raro de la vida galante, ya sabes. Sí, 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 sí. Entonces, sí, literal me fui a formar, hice mi casting y me quedé en la décima generación del CEFAC. Oye, ¿y en esta generación del CEFAC con quién fuiste, compañera? Ay, que mucha gente lo ha de saber, con mi gran hermano del alma, que es Lambda. Lambda y yo fuimos los más chiquitos de esta generación, que desde ahí nos conocemos, desde ahí nos vamos acompañando en la vida, y éramos unos chiquillos así como, porque en el neta éramos los más chiquitos de edad y era de, ¿qué es este mundo? O sea, ¿a dónde nos metimos? Y él era amante del teatro musical, y entonces era, hicimos mancuerna desde el día uno. Y hoy con padres míos. Y hoy somos compadres, hoy es el padrino de mi hijo, imagínate. O sea, vivimos juntos mucho tiempo, él vivía abajo, yo arriba. Este, mucha complicidad dentro de esta amistad. ¿En algún momento que entraste ya de lleno a esto de la actuación, hubo algo que dijera, ¿sabes qué no? Mejor me regreso y me voy a ser maestra, o me voy a ser enfermera, o doctora, o lo que sea? Sí lo piensas. Por ejemplo, yo desde que dije, quiero ser actriz, pero también como que tenía en mi cabeza, dije, bueno, igual puedo estar neceando, igual si no funcionó, yo quería ser abogada. Mira, uy, te hubiera quedado, pero bueno, oye, podría ser tu segunda profesión. Ya sé. Sí, claro. El otro día me dijeron, no, nunca es tarde, y yo, no, pues ahorita no tengo tiempo, les estoy fallando, pero me hubiera encantado. Sí, sí, sí. Leyes me hubiera encantado. Entonces dije, bueno, entonces hablé con mi papá y le dije, déjenme intentarlo. Pero si pega, y si de plano, pues no jaló, pues ya me voy a estudiar mi carrera. Ajá. Este, pero nunca es tarde, me la voy a regalar. No, de verdad, oye, Sherlyn, bueno, tiene otra carrera, ¿no? De psicología, que también la quiero dar, entonces no sé si, ya, pero hay más tiempo que vida. Oye, es que tienes el verbo, la presencia, el carácter, la memoria, ¿qué tal, sí? Muy buena. Ah, sí, soy una... ¿Te gusta leer también? Sí, sí me gusta. Sí, creo que sí se me hubiera dado. Imagínate yo... La abogánster. No, 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 no. Oye. Agárrense. Agárrense y todas las mujeres estarían, te harían un club, yo creo, perca. Uy, sí, las defenderé siempre. Sí, ¿verdad? Sí, canijos estos. Ay. Oye, ¿y tu primera novela, tu primera serie? ¿Cómo fue que entraste ya a la televisión? ¿En qué? Como mi primer proyecto en forma fueron estos unitarios que hacían, que era lo que callamos las mujeres. Entonces era padrísimo, pero pues claro, o sea, la primera vez en el set era de, ¿y esto cómo se hace? Claro que te da nervios porque estás estudiando. Luego el maestro Raúl Quintanilla era un poco, no, mucho exigente. Entonces no nos dejaba como trabajar al mismo tiempo, pero era parte de estar estudiando e irte al plato. Y ya mi primer novela súper formal fue Montecristo, que amo esa historia y que voy a recordarla siempre. Me tocó con grandes actores y nada, pues ahí vas, así, aladita y suerte, ya sabes. Y me fue muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien. ¿Cuántos años tenías, perca? Híjole. Híjole, iba a cumplir veinte. O sea, ya, ya hace un ratote. Ay, si le he dado cuenta, sí. O sea, ya tienes un rato en esto. Ya, pues llega a los dieciocho el Cefac y mi primer novela, o sea, mis primeros peninos son diecinueve, a los veinte fue en primer novela, entonces. ¿Qué tienes, treinta? Treinta y seis. Mira, o sea, ya tienes un, o sea, ya te quedaste. Pues eso va, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, sí, sí la voy a defender, aunque se enojen los comentarios. Sí, o sea, esta carrera no es como de a ver si me chicle y pega, o a ver si funciona y soy bonita y me pega en la actitud. O sea, yo sí defiendo esta carrera porque, pues desde chiquita, ¿no? Es lo que quería y hay que estudiarle, ¿no? Nada más hay que ser TikToks famosos y ya. Sí, no, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver. ¿O cómo? Oye, y yo siempre te vi en Azteca y la sorpresa cuando te empezamos a ver en Televisa. Sí. O sea, qué cambio, ¿no? Que de eso va, ¿no? Sí, sí. Como seguir sumando en esta carrera, probar también diferentes empresas. Ajá. Y siempre es como este sueño, ¿no? Llegar a Televisa, a este canal de las estrellas donde tú creces, ¿no? Sí, verdad. La telecomedia, ¿no? Y yo estuve muchos años muy afortunada en Azteca, donde aprendí mi carrera, donde hice mucho seguimiento y me fue increíble, pero siento que quería un poco más, ¿no? ¿Sabes? Llega un momento en... Te ha de pasar a ti también, que te estancas, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, ya. Que quieres un reto nuevo. Claro. Entonces, pues eso, me pasa la fortuna de que, gracias a Dios, yo tenía una buena productora que me conocía, que no está querida Magda, y me conoce a Azteca y de repente me lleva a Televisa y me dice, tengo un proyecto, vente. Y es como yo conozco Televisa. Pero claro que siempre lo soñé y dije, pues, ¿cómo voy a llegar? Y así llego yo a Televisa. O sea, llegas a Guerreros 2020. Ajá. Ahí empiezas, ¿verdad? Sí, que Magda ni me dice, oye, ¿quieres? Tengo un proyecto para ti, no me puedes decir que no, te va a encantar. Es de deportes, es reality, pero vas a tu casa a dormir, pero moda, pero fashion, pero chisme, es todo. Y yo, ok, perfecto. Sí, porque en Guerreros 2020, en trona, pero en guapa, pero en glamorosa, pero muy bien peinada, pero acá. Sí, 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 tiene razón. O sea, la verdad, fuera de broma, eso es un proyecto, bueno, hacemos que cambió mi vida, es un proyecto que quiero mucho porque tenía todo. Sí. Sabes, jugabas, pero deporte, pero te ibas a dormir a tu casa, entonces era un reality que no te encerraban. Y demostrabas aparte, ¿no? Pero joteabas un poco con los brillos y Mamá Leona, entonces, para mí... Mamá Leona, claro. Se acomodó perfecto ese proyecto. Bueno, te puedo decir que Guerreros 2020, o sea, nada que ver con lo que pasó después, este, o sea, Guerreros 2020 fue y será el programa. El programa. La verdad es que sí, en paz descanse Magda Rodríguez. Sí, mi chiquita. Hizo maravillas, el elenco fue maravilloso. Es que tiene muy buen ojo, muy buena elección. Mi querida también Magda Rodríguez, siempre lo sabían hacer perfecto, lo saben. Saben de qué va la televisión, saben qué tipo de personajes tienen que tener, entonces creo que lo hicieron muy bien. Esa fórmula me encantaba. Oye, y ahí nació Mamá Leona, sí es cierto. Sí, claro. Digo, yo siempre he sido amante de los felinos, siempre y siempre me he identificado con ellos. De hecho, tengo tatuado a un jaguar, que es el que me cuida. A ver, mira. A ver, ¿lo ves ahí? Tú lo puedes ver, ahorita lo voy a ver a la cámara, pero que lo vean. Ay, guau. A ver, ¿sí lo ven? ¿O acá? ¿Qué es más fácil? No sé. La tuya, la tuya. ¿Ah, sí? Ya sé cuánto. Esto me lo dejé cuando tenía 21 años. Guau. O sea, ya cala. Sí, sí, siento si eres fan. Sí, soy muy fan de los felinos. Siempre me han gustado las panteras, los leones, los jaguars. Es que intensa. Y me lo hice porque yo que creo en esta de las energías, es mi tótem, que dije, es mi animal que me va a cuidar las espaldas a la hora de que me fui a vivir sola. Ajá. ¿A qué edad te fuiste a vivir sola? A los 21. Bueno, ya sé, mi papá. Una disculpita, papá, te amo. Se le dijo muchísimo. ¿A los 21? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo vivía con él, sí, ya sé. Y papá quería que yo saliera de su casa casada, obviamente. Tus papás divorciados, ¿verdad? Mis papás separados desde muy chiquilla. Y yo viví con mi papá desde los 10 años. Ajá. Soy, sí. ¿Y entonces? Y entonces, yo vivía en Los Más Verdes. Ah. ¿Con tu papá nada más? Sí. Y mi escuela estaba aquí, en Barranca. Ajá. En Salles Seglares. Y luego, ¿crees que mi trabajo está en Azteca? Explícame esas distancias. Sí, no, nada que ver. Llegó un momento que allá trabajaba más la escuela, porque no me dejaban descansar. O sea, yo, neta, dije, un día me voy a estrella en el periférico. Y ya ganabas tu lanita, ¿no? Sí. Pues empecé a ahorrar, pero cállate. Pagué todo de mi depino, le decía a mi papá. Y allí tenía ya un mes. Y yo no tenía el valor de decirle a mi papá, ya me quiero vivir sola, porque... O sea, ¿ya tenías el depar? Sí, cállate. Sí. ¿Y entonces, perca? Pues lo pagué así, vacío, un mes. Y yo decía, no, es que ya, no, espérate, le pongo que sí. ¿Cómo le voy a decir? ¿Se va a enojar conmigo? Ajá. Fue todo un tema. Pero yo quería también esa independencia. Yo quería probarme también. Y yo también quería, pues, lo más cerca, ¿sabes? Porque sí era como muy cansado las distancias. ¿Y qué le dijiste a tu papá? Pues hasta que se le dije, como ya, dije, ay, ya me va a costar el segundo mes vacío. Este, o sea, no tuve que decir, no le gustó la idea. Te digo, mi papá un poco más tradicional con este rollo de, mi hija sale de la casa casada. Ajá. ¿Cómo tan chiquita se va a ir a los 21 a vivir sola? Pues sí. Ahí te voy. ¿Y cómo te fue vivir a los 21 años sola? Bien, pero empecé, así se empieza, mi gente, no lo tengan miedo. A ver. Con un colchón, con un micro y solo un refri. Un depa muy bonito que encontré, pero claro, tú lo quieres amueblar, pero pues oye, cuesta cañón. Ajá. Y yo ni tenía, apenas estaba empezando. Y así me fui, con un super colchón. Empecé, luego después me compré los muebles de mi recámara. Uy, qué palestón. Pero me trae nada más un micro y un refri. Y dije, bueno, pues así me lo voy a alivianando. Y poco a poco fui armando mi depa. ¿Y había novio en ese tiempo? No, no tenía novio. O sea, tú solita. Sí. Ay, qué aventadires, cerca. Ya sé. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué entrona? Aquí en la del valle. Oye, ¿y no hubo algo de que me quiero regresar contigo? Ayúdame, papá, con el depa. Este, ya no tengo gana. Claro que hubo noches que dije, ay, creo que me voy a tener que regresar. Ajá. Estuvo rudo, ¿cómo le hago? Este, ¿cómo funciona esto? Las cuentas. Pero la verdad me lo callé. Así soy. Dije, no voy a dar mi brazo a torcer. Lo logro porque lo logro. Y ya de ahí para el real empezaste a vivir. Ah, porque la idea era irme primero con una amiga, una roomie. Ah. Porque eso escuchabas, ¿no? Que es más fácil, divies las cuentas. Claro. Pero soy tan rara que dije, no. Ay, porque soy. Sí, te juro, dije, ay, no, yo soy muy de mi espacio. Y si quería eso, dije, no, lo voy a lograr. Entonces te digo, me costó un poco de trabajo a veces. Y a veces había noches hasta que me sentía sola, me daba miedo. Sí. Este, ya te da miedo, me va a alcanzar el próximo mes, lo voy a poder pagar. Oye, ¿y las fiestecitas no hacías mucho reglamentón y eso? Sí, era de fiestecitas. Pues, ¿sabes qué? Como soy tan payasa por mi espacio. Ajá. Como que no hice tantas, la verdad, al principio. O sea, como que era de, ay, no. Este. Primero quería tenerlo ya también todo acomodado y pues tampoco. Ajá. Y dos, dije, ay, no, que me vengan a ensuciar. Ajá. Pero ir a casa de otras personas. Ajá. Y no, como que me dediqué mucho a trabajar literal. O sea, como más bien mi cansancio era como trabajar a full y mi casa. Y después ya hice más fiestas. Pero no, no me, no fui tan desmadrosita. ¿Sabes cocinar? No, soy pésima. ¿Y entonces cómo sobrevives? Sobreviví con, este, ya sabes, el hot dog. O sea, literal. Bueno, de esas cosas, si no te mueres de hambre. Claro, no te mueres de hambre. Que la quesadilla, que el huevito. La tía Rosa, o sea, fue mi aliada forever. Ajá. ¿No? Latas de atún. Sí, sí, claro. Soy muy, soy muy práctica. Ajá. Y también tenía muchos llamados. Entonces realmente como es en las producciones. Claro. Entonces realmente lo que me tocaba era la cena. Ajá. Sé lo que es tener una bendición en casa que te cocina. Y gracias a Dios porque le cocina a mi hijo. Pero la verdad, siempre fui la soltera así de, oye, no te invitaba a comer a mi casa porque ¿qué te daba? Ajá. Insipidona yo. Oye, y por ejemplo, a Leonel, ¿qué le haces de comer? No, bueno, mi hijo come hasta piedras. Qué barbaridad. Pero ¿tú le haces algo o no? Yo aprendí a hacerle, ahora que empezó con el rollo, ya sabes, de papillas. Yo solita empecé así de, vamos a hacerle papillitas, así. Hoy te digo, hoy me ayudan en casa, que tengo una fortuna, pero le hace lentejita. Le hace de todo. A mi hijo, de verdad, verduras, este, come mucho, eh, todo. Es que qué te puedes decir. Ay, lo vemos, lo vemos. ¿No ves que el domingo subió así de muerto, vean, este, se durmió. Ajá. Espaguete a la boloñesa. Hoy ya cometo. Oye, y lo dejas tocar y ensuciarse. Eso me fascina, eh. Me costó mucho trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Soy virgo y soy súper control freak. Entonces, al principio era, lo limpiaba 80 veces. Y yo, pues es niño, está aprendiendo. Ay, sí. Ah, ella es feliz, me tira la comida, me la avienta, se embarra el pelo. Pues, ¿qué? Lo bañas. Oye, me encanta, y te disfruto mucho en las redes sociales, en tus redes sociales. ¿Qué tal cuando sacó todos los calcetines y te saca las cosas? Ay, no, no, no. Qué padre está tu hijo. Qué guapo. Ay, gracias. ¿Sabes qué? Me divierto mucho, estoy en la mejor etapa de mi vida, siendo su mamá, aprendiendo también, porque no es nada fácil. O sea, eso de los calcetines fue de, bueno, pues ya. Pues sí, ¿qué pasa? Los metes, ¿no? Ay, mi vida. Pero claro, tan acostumbrada a yo, mis cosas, yo. Tu orden, ¿verdad? Sí. Sí, tu orden. Pero hoy me divierto mucho con mi chamaco y es, ¿qué te dijo? Estoy enamorada de él. Oye, Ferca, dices que estás viviendo la mejor etapa de tu vida y te veo muy bien. Es más, te veo más bonita, más guapa que antes. Ay, gracias. No, de verdad. Y te hablan de decir mucho. Es que te voy a poner pausa ahí, porque sí me lo han dicho un poquito ahora. Sí. No sé qué pasó. Ajá. No, yo sí sé qué pasó. ¿Qué pasó? Me reencontré con una parte mía que había olvidado. Ajá. ¿Qué era esa parte? Sí, un poco de, pues no sé, es esta de amor un poco propio, de volver a defender quién soy, cómo soy, esta soy, si te gusta. Entonces volví a hacer cosas que, bailar, que lo tenía olvidado, volví a escuchar música desde la mañana. O sea, dejé de hacer cosas que me conectaban conmigo y creo que puede ser eso, porque no es que he hecho otra cosa, no tengo una crema nueva, este, no me hice. No me hice nada. No me hice nada, hijas. Sí, sí, sí. Pero estoy eso, estoy disfrutando mi etapa. Ajá. Aún así ha estado un poco rara, pero. Porque es común en algunas, en algunas personas que te divorcias, que te separas y dices, ahora sí me pongo a dieta, ahora sí voy a estar fit, ahora voy a dejar de comerme, voy a cortar el pelo, bla, bla, bla. No, pero tú siempre has sido textual una muñequita, siempre muy arreglada, siempre muy cuca, pero ahorita irradias otra cosa, ¿sabes? ¿En serio? Sí, claro. Ay, gracias, de verdad, de verdad. Pues sí, siempre he sido cuquilla ahí de, ¿no? Y me gusta arreglarme, siempre fui así, hasta recién parida. Mis amigas me decían, ¿cómo tienes ganas de arreglarte? Y yo, pues el rímel, aunque sea, no voy a salir, pero. Ajá. Con un golpe duro, exacto. Muy duro, ¿no? Pero, no sé, eso, reconectarme, reconstruirme o aprender también de amadrazos, no sé, no sé cómo decírtelo. Por la confianza que te tengo y sé que lo podemos hablar y tú me dices hasta dónde quieres, o sea, a ver, las redes sociales son maravillosas y tú nos llevaste una historia, María, nos contaron una historia maravillosa en donde un modelo muy guapo y una actriz preciosa se encontraron en Guerreros 2020, se enamoraron, se fueron a vivir juntos y la historia iba también en donde te da un anillo de compromiso en Estados Unidos, ¿en qué parte fue? Sí, en Nueva York, en mi ciudad favorita, amo Nueva York, entonces todo lo hizo perfecto. Y entonces te dan anillo de compromiso y al mes todo se acabó, Ferca. Como el yenga, hija, quitaste una madera y ¡pum! Pero ¡pum! Al suelo. Y ahora, ¿qué pasó, Ferca? No, no puedes componerlo. ¿Qué pasó, Ferca? Ay, querida, ¿qué pasó? Es que te juro que quisiera decirte exactamente qué pasó. Yo, hoy, que ya tengo seis meses de separada, hay muchas cosas que no entiendo. No entiendo qué pieza fue la que, si ya estaba así, si tenía que, no, no. Mi vida, como lo dices, cambió de un día para otro con el niño, con todo espectacular, el bautizo a mi hijo. El bautizo. Yo a ti exactamente te presumí esta historia de amor, te la conté porque así estaba, porque estaba feliz, porque quería ir por todo este paquete. Mira, yo me pongo chiquita. Ay, mala, pues es que, no sé qué pasó. ¿Te engañó, Cristian? No, no me fue a infierno, así que yo sepa, no. No, no, pero te contó una historia que no era él. ¿Qué pasó, Ferca? Yo creo... ¿Cuánto llevaban viviendo juntos? Dos años y medio. ¿Y entonces? Yo creo que le sobrepasó la situación del compromiso. Esa es mi lectura un poco. ¿Cuántos años tiene, Cristian? Treinta y tres. Yo creo que le abrumó mucho este rollo porque evidentemente tener un hijo cambia ya el anillo, vivir juntos, que según a mi cabeza no debería de cambiar nada, pero... Pues sí, obviamente empiezas a tener mucho más obligaciones, mucho más responsabilidad. De hecho, no sé si eso le sobrepasó, pero entonces, a lo que voy, pasó un suceso en el bautizo. ¿Qué pasó, Ferca? Yo tuve un altercado con su mamá. ¿Con tu suegra? Ajá, con mi suegra, que la verdad siempre la habíamos llevado súper bien. Ajá. Siempre la respeté. Le di la bienvenida a la casa, a la familia, pues era mi familia, ya, es la abuela de mi hijo. Bueno, la mamá del hombre que yo amaba, entonces siempre creí que yo también era amada por esa familia. Y el día del bautizo pasó una situación que hoy de verdad tampoco la logro entender. Y fui atacada y me faltó al respeto y evidentemente, pues... ¿Pero qué te dijo? ¿Por cuál fue el enojo? ¿El enojo? Pues sí, hay alcohol, ¿no? En esas fiestas de así, ya era noche, ya nos teníamos que ir, pero creo que no le gustó. No sé, es que de verdad, me encantaría decirles tal cual, pero es que no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. No lo entiendo si ya lo tenía guardado y fueron los celos de medio el anillo, entonces en algún momento lo sacó. Se lo, te lo prometo, Matilde, no lo entiendo. El punto es que me falta el respeto. ¿Pero qué te dice? Me dijo, este, perra. De verdad, de verdad. O sea, yo soy más perra que tú, Ferca. Y yo, ay, yo no me sé dejar. Tampoco soy tonta, dejada, ni nada. No voy a soportar quien sea que me falte al respeto. Y mucho menos con esta agresividad y mucho menos con manoteos y mucho menos con nada. Este tipo de violencia no la voy a aceptar. ¿Y te manoteote? Sí. Entonces, pues evidentemente yo también alzó un poco la voz y empezamos a hacernos de palabras. Y pues no estuvo padre, ¿no? Pero yo no convencí ni tendría por qué atacarla porque, de verdad, todo estaba bien con ella. ¿Había mucho alcohol ya entre ustedes? ¿Habían, ya traían su... Pues ya habían tomado toda la fiesta, claro. ¿Tú? Yo no, porque yo había estado cuidando a mi hijo, le tenía que dar de cenar. Yo tenía que llevar a mi casa a Sanos y Salvo, a mi hijo y a mi pareja en ese entonces. Porque él sí lo vi disfrutando de esa fiesta, felizmente. Y pues, ¿quién maneja? Yo. ¿Y tu suegra traía alcohol? Todos, todos, ¿no? Como que en la fiesta estaban... ¿Y qué pasa? Entonces, ¿hacen ustedes dos de palabras? Sí. Entonces, empieza a hacer el albaroto y llega Cristian y se entera de esta situación y me ofende muchísimo y me grita horrible. Y me dice con mi mamá, no te metas. Pum, voy a poner una palabra. Pip. Y yo, uy, qué fuerte. Enfrente de todos, esto no puede ser. Y ahí notó un Cristian que yo no había conocido. Bueno, más bien, sí lo vi un poco, perdón, en el programa de Inseparables, que yo no lo había tenido así en casa, pero enamorada. Y dices, bueno, se van a arreglar este tipo de cosas. Pero notó un Cristian en esa ocasión muy agresivo y una cosa que dije, desconozco por completo y totalmente señalándome y siendo grosero. Y me faltó respeto enfrente de mi familia y de toda la gente. Y dije, esto no lo voy a permitir. Y de ahí me voy a mi casa herida, evidentemente, de que... ¿Te vas tú sola? ¿Lo dejas a él? Sí. Me voy yo con mi hijo, con mi padre en la camioneta y mi mejor amiga también. Ay, cerca. Porque él estaba incontrolable. Entonces como que hubo amigos y gente que fue de, ven aquí, cálmate. O sea, ¿te quería pegar o qué? Se puso bastante agresivo. Bastante. Que dije, wow, cálmelo. Entonces me voy a casa y yo todavía pienso como pareja, piensas, va a venir, ¿no? O sea, vamos a arreglar la situación. Pues no, desapareció tres días. Desapareció. Por completo. Ni un mensaje, llegaron bien, oye, mi hijo está bien. Nada. ¿Y tú lo buscaste? No. No, bueno, tú eras la ofendida, ¿no? ¿Por qué tendría que buscarlo? El que me dio un anillo, el que me prometió casarse y estar conmigo y que soy la mujer de su vida, es él. Y entonces lo que me pasa es que me abren los ojos de donde estoy parada y yo requiero un hombre que, exacto, que diga, esta es mi mujer y este es mi hijo y este es mi familia. Y paren todos, sea quien sea. Claro, las mamás son intocables, claro, las mamás son, pero averigua primero, ¿no? Y al momento de que no me dieron ese valor, ese lugar, ¿dónde estoy parada, Motilde? Y desaparece tres días, sin nada, un mensaje. Sí, sí. ¿Y qué hacen? ¿Después de tres días aparece? ¿Te dice algo? ¿Cómo sabes de él? Se mete a mi casa. Y pues ya, no, ya, esto se acabó, no sé qué. Perfecto, se acabó, pero vamos a hablar. ¿Te dijo él? ¿Esto se acabó? Sí, porque que no quería una mujer así. Ay, cerca. Y yo, no, 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 es que primero tienes que averiguar qué pasó, averigua qué pasó, quién fue. Yo. Oh, insulta a tu madre o tu madre a mí, ¿qué pasó? Sí, sí. Si tú nunca habías visto ningún pleito entre tu mamá y yo, nunca lo habías visto. ¿No quieres platicar? Ahora entiendo, te digo, mi mamá es intocable, su madre es intocable, nuestra familia es intocable, pero hoy tu familia es tu hijo y tu mujer, tu esposa, tu futura esposa, con la que llevas compartiendo dos años y medio. Esa es tu familia, hoy por hoy. No le puedes hacer así, ¿no? ¿Y qué contestó? Nada, no quería averiguar, me dijo, mi familia es mi madre y mis hermanos. Y le dije, ah, órale, pues nunca fueron para estar contigo en tus dos operaciones, ¿no? Este, nunca estuvieron ahí ni apoyándote, ni mandándote 10 dólares, este... ¿Por qué ellos no viven aquí? Pues claro que no. Sí, dije, ¿cómo? O sea, ahora los vas a... O sea, perdón, pero ahora sí es tu familia. Tu familia nunca ha estado para ti. Y entonces, ¿no pudiste decirle ahora sí que tu verdad? No, no pude. No pude ni tener mi despedida, Matilde. No pude ni defenderme, que no tendría que defenderme porque evidentemente yo la ofendía. No pude ni explicarle nada. Estaba cegado, estaba agresivo, estaba cegado por completo, que a su madre no la toca a nadie. Y me adrió profundamente que evidentemente ese amor que él decía, pues no existe, porque el amor está en los hechos, el amor no está en las palabras. Y no me defendió, no quiso averiguar y así con la mano en la cintura decidió abandonar lo que él tenía. Y evidentemente me conoces. No le voy a decir, no te vayas. No, 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 para nada. No soy esa vieja. Hijo, es que voy a sacar unas cosas. No sacas una, sacas toda. Y te vas ahorita. Esa es la realidad. Y así fue. Y se llevó todo. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Me voy ya? Ya. Muy orgulloso. Y agarré, yo le ayudé para también meter sus cosas. ¿Tú le ayudaste? Sí, claro. ¿Qué momento más difícil, Ferca? Horrible. Horrible. Y deja tú por mí. Porque él moría por ser papá. Ay, ¿cómo crees? O sea, porque lo dice. O sea, él era muy feliz y quería ser papá. Y muchas veces lo dijo, y lo pueden checar en todos los videos. Él dijo, yo voy a ser un gran papá porque yo no tuve papá. Sí. Porque hizo lo mismo. Dejó a mi hijo sin su papá. Está cabrón. ¿Qué pasa al día siguiente que ya no está Cristian en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? No entiendo nada. Me tardo muchos días en entender. Ay, Ferca. Muchos días en... ¿Cómo? Ay. Vamos a hablar. ¿No lo volviste a buscar tú? No. ¿No? No. Cero. ¿Con la mamá no volviste a tener comunicación? ¿La mamá nunca te habló? Vamos. Oye, hay un malentendido. Ni mis cuñados, ni mi ex-suegra. En estos seis meses han tenido contacto conmigo. Para nada. Ni para disculpas. Ni para arreglar la situación. Ni para preguntar sobre mi hijo. Oye, Ferca. Y después viene un momento que nos dolió en el alma. Que mis respetos para ti. En donde se van a ver ustedes dos. Y Cristian, ¿qué pasa? Se lleva al niño. Ay. ¿Qué pasa? Los peores videos que... ¿No? Sí, sí. Híjole. Bueno. Pasan muchas cosas. Ya estamos separados. Él como que de repente intentó de vamos a arreglar las cosas. Y yo la verdad estaba muy... ¿Qué voy a arreglar? Y me empecé a dar cuenta. Te dije, ¿qué voy a arreglar? Ya está roto. O sea, ya no confiaba en él. Me dolió muchísimo en cómo hizo las cosas. Yo soy esa vieja. No, no. Otra oportunidad me la voy a volver a hacer. ¿Sabes? ¿No estabas aconsejada por nadie? No. O sea, ¿todo esto tú lo traías en la cabeza? Sí. Ay, Ferca. Me dolió muchísimo... ...las palabras que él me dijo. O sea, me rompió el corazón. Shhh. Fue muy ofensivo. ¿Y por qué tienes que regresar con alguien así? O sea, yo soy esa mujer. Me dolió en el alma, por supuesto, pero... ...pues agarro mis pedazos y me las banco yo sola. No voy a regresar con alguien así. Con alguien que no me ama o no me respeta. ¿No? ¿Cómo me voy a pensar reconciliar o casarme con alguien así? ¿Cómo voy a pensar que me va a armar o acariciar el corazón? Que además ni lo vi con ganas. ¿No? Es que sí, pero lo conozco muy bien. Es como que sí por encimita, ya sabes. Y yo evidentemente, sí, en algún momento también soy honesta conmigo. Claro que llegué a pensar que él se esforzara, ¿no? Y que acariciara mi corazón y que él luchara por su familia. Por supuesto que sí lo llegué a pensar. Por supuesto que sí llegué a pensar. Me encantaría. Sí, ¿verdad? Pero no lo hizo. No le puedes pedir eso a alguien que no le nace. No lo sabe hacer, más bien no sé qué le haya pasado a él. A ver, dicen que el hubiera no existe, pero son seis meses de separación. ¿No les hubiera venido bien una terapia de pareja para reconstruir teniendo un hijo? Digo, dicen que cada cabeza es un mundo y para aplaudir se necesitan dos manos. ¿Sí? No era necesario hablarlo después, ya que todo se hubiera bajado, los humos, el coraje. Hablarlo no valía la pena, Fercán. Tal vez antes sí, pero llegaste al tema del 26 de noviembre. Después de lo que él hizo el 26 de noviembre de los videos que ustedes vieron, ¿tú crees que yo voy a intentar arreglar algo con alguien así? ¿Se iban a ver para que viera al niño? Sí, como habíamos acordado, porque evidentemente una cosa es que él y yo se acabaron nuestra relación. Y él tiene un hijo, ¿no? O sea, mi hijo también tiene derecho a su papá. Y yo accedí todas esas veces y una vez más nos citamos en un lugar. Público, ¿verdad? Público, porque yo ya no quería verme a solas porque ya habían pasado ciertas cosas no buenas donde se ponía bastante agresivo y yo no le iba a permitir ver en mi casa a solas. Ya no quería eso. Porque cada vez que pasaba eso era un atacarme y un lastimarme demasiado. Entonces mi opción era siempre con gente. Pasa esto, nos vemos, ve a su hijo como toda la normalidad, pero ese día no sé qué se le pasó o qué pensó. Tengo una emboscada por completo, me distraen dos. Ya vamos bajando y tengo dos seres que se acercan a mí. Ay, Fierca, una foto. Me distraigo con la foto. Y en eso dejo a ver a mi hijo y a Cristian. Ya lo traía cargado a Cristian. Sí, porque vamos saliendo al restaurante. Yo lo iba a poner en la carriola y me dice, no, yo lo quiero cargar. Ok, cárgalo. Y en ese momento te digo, me distraen para la foto. Volteo y ya no veo a Cristian y a mi hijo. Estoy buscándolos, ya sé dónde están, los quiero alcanzar, corro. Y este señor me jala, se amalan. Y me dice, soy el abogado de Cristian, te conviene hablar conmigo. Y yo, ¿qué es esto? Y de ahí ya se hace todo un alboroto que evidentemente me encantaría muchas cosas decírtelas tan puntuales, pero como estoy en un proceso legal, pues es complicado. ¿Empiezas a gritar? Sí. ¿Y qué? Grito, porque estaba gente en la cafetería, en el Starbucks y estábamos en una plaza y empiezo a gritar, llamen a una patrulla, llamen a una patrulla. ¿Por qué? ¿Por qué reacciono yo así en esta ocasión? Porque en las veces anteriores que yo había visto a Cristian, él ya me había dicho que me quería quitar a mi hijo. Entonces, ahora cuando empiezo a ver el panorama, empiezo a ver esta emboscada, dije, claro, me lo voy a hacer. Entonces grito y llamo en una patrulla y inmediatamente traigo mi celular y marco el 911 y después ya me tienen ahí en la llamada y les dije, les tengo que colgar. Cuelgo. Ya había pedido ya mi patrulla y le marco a mi mamá. Por platica de mis abogados y con mi madre ya habíamos quedado que yo no podía ver a Cristian, pero ahí voy yo. Hijo. Ahí voy yo. Porque habían pasado otras cosas anteriores que no podía verlo. Y entonces mi mamá entiende y le dije, ma, la cagué, estoy en esta plaza, está pasando esto. Y le cuelgo. Entiende perfecto cómo está la situación. Y me empieza a ayudar mandándome la patrulla, hablo a mi abogada. ¿Cristian ya no se veía por ahí? ¿Con tu hijo? Sí. O sea, todo pasa en milésimas de segundo. Entonces, ya lo veo. Entonces, yo quiero alcanzar a mi hijo. Este señor me jalonea. El abogado. Me impide llegar a mi hijo. Vuelvo a llegar a Cristian y me hace así. No me quiere dar a mi hijo y me dice, siéntate, te conviene hablar con la abogada. Y yo le dije, ¿y esto qué es? Este... Es que gente sí supiera. ¿Qué? Ay, no, es que está cañón. Y me empieza a gritar. Que soy lo peor que le ha pasado. Que se arrepiente de haberme conocido. De odios, insultos. Que era una cualquiera. Porque, claro, venía de bailar. En el programa. Claro. Y no le gustó que bailara o estuviera así. Soy actriz. Yo nunca le vendí que era repostera. Porque cuando fue lo del baile, desde que inició ese proyecto, mira cómo te ves, y se volvió loco de celos con mi compañero. ¿Con Jorge? Sí. Y de ahí insultos, insultos, insultos. Entonces, fue horrible. Me gritonea. Ya hago toda la argüende. La gente empieza a grabar. La gente como que ya está muy al pendiente. ¿Dónde está Leonel? Leonel sigue estando en los brazos de su papá. Pero me dejan agarrarlo. Pero en eso llega un señor y me dice, llegan con un papel. Y se supone que este papel estaba ya dictaminado por un juez y que yo ya no puedo estar conmigo. Fierca. ¿Y yo qué? Mira, entre que me hubiera gustado estudiar leyes y entre que no soy nada tonta, dije, esto no. Esto no es normal. Medio lo leo, pero mientras medio lo leo... ¿Estás tú sola? No hay más. No, yo estoy sola. Pues yo fui sola a la plaza para que viera a mi hijo. Pero yo sé en mi conciencia que si alguien me va a notificar de algo, me tiene que hacer esto y me tiene que notificar. A mí nadie me notificó nada. Entonces, absolutamente, en el primer momento digo, esto está rarísimo. Esto está muy raro. Y además, ¿para qué juez si él y yo no tenemos ningún juicio? Sí, no hay un proceso legal. No hay un rollo de custodias de nada. Claro. Esto está rarísimo. Y ahí se empieza a armar una trifulca espantosa. Estamos sentados todos, pero ya están como una patrulla. Llega una patrulla. A mí me dicen que ya no me puedo acercar a mi hijo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Claro que sí, Cristian, dámelo. No, no te lo quiero dar. Gritos. Evidentemente, también cuidando que no nos vamos a jalonear al niño. ¿Por qué no? Porque entonces ya ahí ya no sabes, ¿no? Bueno. El punto es que llega el momento donde él se siente totalmente empoderado. Y como ya llegó una patrulla, dice, pues, bueno, véanlo, porque yo tengo derecho y me llevo a mi hijo. Y es cuando son los videos que ustedes empiezan a ver que él se va. Sí, sí. Que todavía se hace así en el elevador. En el elevador, ¿verdad? Y se lleva a Leonel. Que, o sea, lo ves, hay videos donde me desmoronó en ese momento. O sea, se cierra la puerta. Matilde, te juro que dije, ya no, o sea, ya valí. Ay, no. Claro, porque ya tenía, ya sabía. Yo lo conocí en algunas partes. Yo dije, claro, ¿vas a ser capaz de hacerlo? Y bueno, gracias. Y se me desmorona la vida. Ay, Ferca. Y gracias a Dios, Diosito, mi ángel, yo... Sucede que cuando están en el coche, la gente se pone ahí para que no salgan y mi hijo no sale de la plaza. Gracias a Dios. Y es cuando yo empiezo a tomar otra trifulca, horas, abogados, ya llega mi abogada, ya llega otra patrulla, que fue la que yo llamé. Ya se hizo todo un alboroto. ¿Llegó tu mamá? Llegó mi mamá también a la plaza. Y ahí es cuando nos vamos ya al MP, pero yo pierdo de vista a mi hijo y entonces es cuando yo mando este video de ayuda a las redes sociales que me costó tanto trabajo. Entonces, ¿qué hago? Lo hago. A mí no me gusta andar ventilando estas cosas. Pero dije, es lo único que tengo. Sí, porque si se va, alguien lo va a reconocer en el aeropuerto. Ayúdenme, ¿no? Y es cuando yo lanzo este video de ayuda de... Se está llevando mi bebé. Sí, 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 sí. Lo subes a las redes sociales. Y bueno, gracias a Dios, no pasa, nos vemos al MP, estuvimos horas, horas y horas. Lo que él quería es que yo le firmara un convenio de visitas, que eso lo tenemos que negociar exacto, con un proceso leal, ¿no? O lo hubiéramos negociado cuando estábamos tranquilos. Yo no entiendo por qué hacerlo de esa manera. Mira, pues, tan estabas de buena lid, de buena fe, que fuiste a la plaza, ¿no? Fui a la plaza y fui varias veces. Y varias veces yo le permití que él fuera por su hijo a la escuela. O sea, hay muchas, muchas entrevistas donde él vende que es que no me lo deja ver, no es cierto. Mientras yo estaba trabajando le dije, claro, podemos ser esa pareja. Pareja ya no vamos a ser, pero seamos buenos padres para nuestro hijo. Perfecto. Yo estoy en friega. Ten la oportunidad de ir con tu hijo. Claro que tuve la oportunidad. ¿Qué pasó después del ministerio? ¿Te regresan a tu hijo? No. Mi hijo la querían tener en disposición de las autoridades del DIF. ¿Qué? Hasta que yo no llegara a un acuerdo con el señor. Horas, horas, horas. Estamos ahí desde creo que las dos de la tarde hasta las siete de la noche. Y yo, llegó un momento en que todo esto es, estamos negociando pleitos entre Cristian y yo. Y a mi hijo ni lo podía cargar. Estando en las instalaciones del gobierno por, que en lo que se arreglan. Pero oigan, es que la custodia, sí entiendo que la custodia ahorita es de los dos. No hay un juicio, pero o sea, mi hijo ha estado bajo mi cuidado, Matilde, desde que nació. ¿Y entonces lo tenía él mientras? ¿Mientras lo tenía él? Sí, o cuando no lo cargaba estaban con los de la oficina del DIF. Y le dije, güey, no tengo ni pañal. Me salí con una maniconera, no traía ni pañales ni nada. Le dije, güey, déjenme comprarle un guerra en la tienda y cambiarle el pañal. Fueron horas. Ay, perca. Pasan como hasta las siete de la noche y me pongo muy mal porque ya estaba a punto de firmar una cosa que dije ya. Mi hijo no va a pasar la noche aquí. Ya lo que quieras, no importa. Pero mi hijo no pasa la noche aquí. Mi hijo tiene casa, mi hijo tiene una madre que lo... o sea, mi hijo no le falta nada. Oye, y yo no hice nada, ¿no? Tú, güey, ¿qué hiciste? Nada. Ajá. Nada. No regresar con él. ¿Qué hice? O sea, para tener esto. Sí, claro. Y entonces me pongo muy mal de salud y me da como ya un ataque de... entre la presión y se me empiezan a doblar las manos así mal. Y la cara se me empieza a enchucar, te lo juro. O sea, a mí me acuerdo que le dije, mamá, mi cara, ¿sabes? Me angusté muchísimo. Y me dije, puta, ya quedé chueca. Me desmayo, me quedo en el suelo. No me acuerdo en muchas cosas. Y... ¿Él ve todo esto? Sí, porque me cuentan la leyenda. O sea, claro, yo a Cristian, de repente, entre mis... mi desmayada... A Cristian lo tengo aquí hincado. ¿Estás bien? Es la cosa más bizarra que he vivido en mi vida. ¿Estás bien? Gorda, abre los ojos. Vamos a estar bien por nuestro hijo. Y yo, ¿cómo? Y tú me acabas de provocar y me quieres salvar. No estoy entendiendo esta locura. Entonces, es Cristian, una amiga, mi mamá, así como aire, y creo que llaman a la ambulancia, no sé qué. Yo estoy tumbada ahí en el suelo. Y es cuando llega el fiscal, el chief de la oficina, y dice, ¿qué onda? ¿Detenidos ustedes? Porque, o sea, ¿le pasa algo a esta señora? Eso es violencia. Bueno. Entonces, ya me recupero, y ahí es donde yo logro recuperar a mi hijo. Ay, Fer. Donde logro que mis padres se lo puedan llevar a su casa. ¿Y tú te quedas ahí arreglando? Me quedo, sí, no, yo salí hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. Haciendo denuncias, contando todo, me hicieron exámenes físicos, porque tenía moretones de la agresión del señor Alan. ¿Del abogado? Sí, claro. Sí, nos hicimos, me empujó, me jaloneó, caí al suelo, claro. ¿Y si era abogado? Sí, sí, es abogado. Ay, Dios. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Qué ha pasado? Ha sido toda una pesadilla. ¿Y qué ha pasado? Pues tengo yo mis procesos, y actuar como serie de eso no va a quedar en, ay, perdóname. ¿No se han vuelto a hablar? A ver. No. ¿Nada? ¿Cero comunicación? O sea, ¿se lo tragó la tierra? No se lo tragó la tierra, porque aparece y nada más aparece, nada más para molestarme, pero, pero no aparece para eso. O sea, después de eso, yo no tuve contacto con él. Ves que estuvo en el, bueno, fue la audiencia del reclusor norte, él pasó unas noches ahí. Sale muy bairoso y feliz. Y esa es la última vez que yo lo veo. En estas instancias que tú crees que yo quería llegar a este nivel. No, no, no. Jamás. No, 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 no. Jamás. Y no, no sé nada de él. O sea, no hay... O sea, solo supe en diciembre porque me mandó un mensaje muy enojado porque había rechazado paquetes. Pues voy a rechazar paquetes y vienen a nombre de Cristian. Si tú me dices que son a nombre de mi hijo, ah, bueno, bienvenido. Señora, vengo a entregarle algo al señor Cristian. Aquí ya no vive, ¿no? ¿Y qué era lo que...? Ah, le había mandado ropa a su hijo de diciembre. O sea, económicamente ahorita cero. A mí no pregunta, está enfermo, está bien, come, tiene leche, tiene pañales, va a la escuela, necesita algo. Nada. ¿Lo quiero ver? Ah, de que lo quiero ver, lo siempre lo quiere ver. Pero también hay que tener obligaciones, ¿no? Entonces, está complicado, pero no, no, no. Y entonces, de repente salen las entrevistas. Claro, porque todo lo que yo trabajo es para mi hijo. Ay, Dios mío, ¿cuál? ¿Cuál? No. Cuando vivían juntos, ¿ponían los dos para la casa? ¿Él te mantenía? ¿Cómo era? No, no, él no me mantenía. Este, sí, en su momento era muy 50-50, en su momento yo lo apoyaba, ¿sabes? Pero, pero no, no. Hay muchas cosas que yo también creo que soy responsable. Es que se veía muy buen papá. Pues yo creo que sí, porque lo escogí como tal. Sí, le creí, por supuesto. Como yo digo, yo seré responsable de toda esta situación y trabajaré en sanarla y en entender, pero pues yo no puedo ser responsable si él decide ser bueno o mal papá. Entonces eso no me corresponde a mí. Y de verdad se la creí porque, claro, me vendía esta historia de es que yo crecí sin papá y lo más que muero es por ser papá y mi hijo es mi todo. ¿Y luego? Yo me acuerdo que me escribí un mensaje en Insta, en privado, y le dije, échale ganas, algo así. Él me puso, sí, voy a luchar. Y pues dije, híjole, le está pasando mal. O sea, le creímos esa parte de, pues quiere regresar, está Leonel, está cerca, se iban a casar, había amor, había todo, ¿no? Por eso te digo, en algún momento, claro, que me hubiera encantado, Matilde, te lo digo de verdad, de mujer. Sí, te lo creo. Que luchara, que luchara por eso que él tenía. Su familia, su hijo, su mujer, si dice, si en verdad era lo que él decía, no lo hizo. Pa' dientes pa' afuera es muy bonito, pa' la foto es muy bonito, pero en realidad no lo hizo. ¿Has dicho públicamente, mujeres, este, mucho ojo, estén alertas, porque yo no me quería dar cuenta de? Pues claro, vi ojos, focos rojos. ¿Cómo qué hubo en la relación? El que yo tuviera esta independencia, que todos lo debemos de tener casados, este, con novios, o sea, el hecho de que salgas con tus amigos, o sea, tú puedes tener tu vida como es, pues, ¿no? Seguir trabajando, tener una amiga, salir, o sea, era como esta cosa también muy egoísta de, yo sí salgo, yo, pero tú, uy. O sea, él no quería que tú salieras. Si yo saliera, Matilde, no sabes cómo me iba. ¿Cómo querías? Te lo juro. Te lo juro. O sea, si salías con tus amigas. Problema. ¿De celos, de qué? Ya ni sé, ya no sé si era de celos, ya no sé si de control, ya no sé, ya, de verdad, problemas. Esta cosa que te van menospreciando todo el tiempo, es una tontería, pero no te das cuenta. A ver. Ay, es que ni lavar los trastes, ¿sabes? Es como, ¿por? ¿Sabes? O sea, que te empiezan a mermar cosas como, en todo tu estima se empieza, en vez de sentirse orgulloso, o hablar bien de su mujer, o, es como esta cosa estarla todo el tiempo. O, ¿no? Haciéndola así. Claro, yo, como que, ah, y como, soy una mujer segura de mí, me vale, como que estoy acostumbrada, me vale madre, o sea, como que esas cosas no las, pero claro, yo las tendría que haber escuchado de la persona con la que yo quería ser mi vida. Entonces, mira de güey, no, esto no está bien. Esto no está bien. A mí hay muchas cosas. En inseparable es este juego que ganamos. Que ganaron, claro, en este reality. Güey, esa violencia que él, que él, todo me echaba la culpa. Y además, lo más padre es que no tengo que mentir a la gente, la gente sabe. Todo me echaba la culpa. Si él perdía, yo, era mi culpa. O sea, jamás se hacía responsable de nada. ¿Y era real que te echaba la culpa? Real. Real. ¿Y cómo manejar eso, Ferca? Siendo figura pública y él diciendo que fue por tu culpa. Horrible. Sí, claro. O sea, yo se lo cuento a mis amigas, así, ya sabes, de que aquí en cortito les dije, yo a ese proyecto me fui con la certeza y con esta cosa que soy terca, que dije, yo si voy a hacer el sacrificio más grande de mi vida es que dejar a mi hijo, es porque voy y yo gano. Ah, no me voy a pasear. Lo tenía súper claro. Si voy a, lo dejé seis meses. Si yo voy a estar lejos de mi bebé, porque voy a, el que se me ponga enfrente lo voy a quitar. Claro, lo necesitaba él, no podía ganar sola. Pero cada vez que él perdía sus cosas, yo era la culpable. ¿Sabes? Pero eso, yo me fui, o sea, yo vi cosas también en ese proyecto que no había visto en mi casa, que no había visto en el day by day, que no había visto en nuestra relación. Es que dicen los que han estado inseparables, los que estuvieron, que es lo peor para conocer a tu pareja en ese programa, ¿no? Está muy rudo, es padrísimo. Creo que es una gran terapia ese, pero sí está ruda. Es muy rudo. O sea, te ponen bajo unos estímulos brutales. Y entonces, me pasa a veces, pero claro, como dices, figura pública, y yo decía, güey, qué oso. O sea, no, están viendo en televisión cómo me está hablando. Y no es que yo lo haya permitido por bruta. Entonces, tenía que guardar mi energía en ese momento para no desenfocarme de mi meta. Y mi meta no era él. Mi meta era regresar con ese premio para mi hijo. Si yo me enfocaba en pelearme con él, decir basta, o a mí no me haces esto o así, tronaba eso y yo no lo necesitaba. ¿Eso es violencia psicológica? Claro. Me gritó en televisión nacional. Sí, sí, sí. Me dijo bruta, por no decir otras cosas. Me echó la culpa de todo. La gente lo sabe, está ahí. Y me la aguanté. Me dejó abandonada. Que ahí, eso estuvo muy cañón. Yo me acuerdo en ese momento que dije, qué fuerte cuando los juegos, jugando, te puede enseñar lo que puede pasar de la vida. Un juego literal es un carrito de pareja y como la vida, como el matrimonio, como las relaciones. Si no, lo hacen los dos juntos y no se ponen. Esta cosa no avanza. Se enfureció, se bajó del carro y se fue. Cruzó las cámaras y se fue. Me dejó sola. Claro. Meses después, es lo que hice en la vida. Se bajó del carro. Sin decir otra cosa. Se bajó. ¿Habéis? ¿Tú ya me incomodo o me voy? No juegues, así no es la vida. No, no, claro que no. Entonces, en ese juego, destrozaba yo llorando. Sigo ahí jugando. Claro, no pudo avanzar con el carro porque el carro era para dos personas. Pero como le dije, no me bajé porque esto no era el rollo de él y yo. Era por mi hijo. Y ni eso pudo hacerlo. Por él. Y en Televisión Nacional me dejó abandonada, así poco. Se bajó del carrito, literal. Meses después, en septiembre, lo hizo en la vida real. No pudo con el tema y se fue. Y tú pudiste con el tema de Frida Sofía, que era el ex de Frida Sofía y todo mundo al principio te preguntaba y te decía, oye, pero a ver, ¿cómo va a ser la relación? ¿Fue también un tema, Ferca? Un temón. Es que qué intensa. Se me dijo. O sea, se me repitió. O sea, el tema se me advirtió. Sí, el tema de Frida Sofía venía, venía en paquete con Cristian, ¿no? Pues sí, amiga, pero ¿qué te digo? Soy de la idea de que cada quien tiene su historia y que igual así dije, ay, pues yo en bonita, muy chingona, perdóname. Dije, ay, pues sí, pues eso así le fue y a mí me va a ir diferente. Pónganme una cara de payaso ahorita en edición. O sea, por favor. ¿Qué te digo? Pero no lo quise creer porque también quise, dije, bueno, cada quien sus pasados, el pasado no te define. No sé, aposté. Creí en él, creí en lo que él también me decía porque él y yo nos hicimos muy amigos al principio, por eso así empezó mi relación. Y yo creí también en la versión que él me contó. Y también le creí que entonces ella estaba un poco diciendo cosas que no y dije, bueno, pues, ¿no? ¿No? Y ella me escribía. Por eso yo, yo a la señorita no la conozco. ¿Frida Sofía te escribía? Claro. No que muy mamaleona y no que muy aguerrida y muy chingona de amor propio. Pues sí, pero mira, ya estás con este. Y yo así de, bueno, pues igual estás celosa, la extraña. O sea, como que yo muy así de verdad de que no me afecté. Creí, aposté, literal, eso hice. ¿Y después qué? ¿Ha pasado todo esto? ¿Te ha escrito Frida Sofía? Sé que me quiere contactar. ¿Y la quieres ver? No sé si la quiera ver, porque qué, pero sé que tiene muchas ganas de ver, de saber lo que pasó. Y también yo creo que tiene ganas de decirme, te lo dije, ¿no? Pero ¿ya de qué sirve? ¿Ya de qué? Ya tengo yo mi experiencia, ya tengo yo mi golpe, ¿no? Y pues, pues ni modo, con la cabeza me toque. Oye, y también, híjole, es que hay tantos temas de que hablar. No, no, no. Es de aplaudirte que pasa lo de tu hijo, que estás en el ministerio, que pasa todo este tema que Cristian se lo quería llevar. Y después, tú el lunes en Televisión Nacional estás trabajando en Es las Estrellas Bailan en Hoy. Sí. Y das la cara y sales a trabajar, a bailar. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste? No sé. Si uno pasa algo así, chiquito, y no quieres que te pregunte nadie, aún en Televisión Nacional, Ferca, que luego, con todo respeto, qué duro. No tenía chance de dejarme caer. Ferca, pero ve lo que habías vivido. No quería salir, tenía pavor, no quería separarme de mi hijo, no estaba entendiendo nada. Pero, pero amo y respeto mi carrera también. Y esta carrera es también, el show tiene que continuar. Ay, Ferca. Y yo puedo tener mis pedos, pero la gente, esa soy. No abandono el barco, esa soy. No, no, no. Y para mí fue fuertísimo, te lo juro. Dar la cara, Ferca. Todo te pregunta, todo el mundo, obviamente quería saber, todo el mundo te cuestiona, todo el mundo te pregunta. Yo quería estar invisible ese día, evidentemente. Yo solamente quería ser mi chape y irme. Pero de eso va. No sé tirar la toalla. Sí, no, qué fuerte es. No lo sé. Y mi hijo no se lo merece. No, no. Y quiere una gran mamá. Muchas gracias. Ay, no. No, no, no. Eres una niña muy linda. Dame la mano. Eres una niña muy linda. O sea, muy entrona, muy buena persona. De eso va, ¿no? ¿O qué? Híjole. Híjole. Cuesta un chorro de trabajo. Ajá. Pero esa es su mamá. Tenía que tener. Yo también entré ese proyecto, a ese reto. Me estaba yendo bien. No sé, no sé. Esa es mi alma. Soy resiliente. No lo sé. No, no, no. No me podía dejar caer. Porque siento que también si me dejaba caer era pum. Iba a ser muy complicado. Y no te da chance. Un hijo no te da chance. Tengo que seguir trabajando, evidentemente. Tienes que comer. Claro, tengo que comer. Yo tengo que mantener a mi chamaco. Que cuestan caros, ¿verdad? Que hijos de su madre. Y que molmió estragón. Este, está cañón. Entonces, ni modo. Todo el show tenía que continuar. Y así tenía que ser. ¿Qué hay de cierto que empezaste una relación con tu compañero de baile? Ay, no me anden metiendo esas cosas. O sea, muy guapo, ¿eh? No, es muy guapo. Ajá. Y mira. Es importante mencionar que, claro, me toca un gran compañero. Que además lo conozco también de Guerreros. ¿Sabes? Sí. Y él tenía novia en ese entonces. Y yo venía con toda esta tragedia y movimientos emocionales terribles. ¿Tú crees que yo voy a decir? Ay, pues me distraigo. No, no, hermana, sin ni ganas de ponerme el vestuario tan divino. Entonces, lo que pasó, pues claro, nos hicimos muy buenos amigos. Y él fue un gran soporte para mí en esos momentos. Guapo está. Este, pues, oye, si llega uno no está, ¿no? ¿Cómo? Pero siempre lo respeté. Y eso también es muy importante. Él siempre me respetó. Y respetó a su novia en ese momento. Porque luego salieron diciendo en una revista que yo me metí. Yo no me ando metiendo en relaciones de nadie. Yo no le ando quitando el marido a nadie. Como dije, ese muertito ya apestades hace mucho. Muy buena, ¿eh? Y entonces teníamos un compromiso, reto. Claro, la convivencia, por supuesto. Pero él de verdad hasta el punto, o sea, siempre respetó a Maite. Y siempre me respetó a mí, Cañón. Y yo a él. Y fuimos grandes amigos, como dije. Ya lo que pase, hagamos. Él terminamos su relación. O yo, que ya estaba soltera. Eso ya depende de nosotros. Nosotros somos adultos y libres, ¿no? Yo no estoy cerrada. Ya me pasó mal y ya tengo una mala experiencia. Pues no me pienso cerrar el amor. Porque creo que... Ay, no, imagínate que... No, no, bien pensado. No, no, no. Por supuesto. No estoy mal, ¿no? No, no, no. Es muy joven, Matilde. Entonces, si se da... Si vamos poco a poco, ¿sabes? Yo ahorita puedo decir, no tengo nada en concreto. Porque no tengo nada en concreto con él. ¿Sí se fueron de vacaciones juntos? ¿De vacaciones? ¿A dónde? ¿Te fuiste de vacaciones a la playa? Y decían que había ido él. Ay, sí, me lo pusieron en las redes. No, metiches, él se fue. Sí, es que... ¿No? No, ojalá. Yo te hubiera subido una foto ahí. Dije, guapo. Qué guapo. Él se fue a Tulum todo diciembre. Después se fue a España. Yo me fui a Cancún. Con tu mamá, ¿no? Sí. ¿Dónde lo metí en la maleta? Pásale aquí y mi mamá se durmió. Pues creo que no. Ajá. La estamos llevando como súper leve. A ver si sí, si no. ¿Quién sabe? Fue el momento. Somos dos adultos totalmente libres. Pero no, hoy no. No tengo una relación con él. Ajá. Es gran, gran amigo por ahora. Y eso es lo que hay. Y no nos anden metiendo en chismes. Oye, y bueno. Es guapo, sí. Dejen que pase el tiempo. No, bueno. Y que hacen muy bonita pareja también. Sí, está padre, ¿verdad? Sí, la verdad. Y baila bien. Además, hombre que baila, se agradece. ¿Ya vieron? Sí, sí, sí. No sé, Matilde, a ver qué. Bueno, no. Sí, pero no. Además, estuvo en todas las vacaciones. Todo esto de diciembre ni lo vi. Se acabó el proyecto y fue de ay, bueno, bye. Lo acabo de ver hace unos días que estamos en la carrera. Es un guapo. Pero no hay más todavía. Muy lento. No hay más. Estaría padre, sí. Pero siento yo también que estoy en una revolución. Entonces, ¿qué no harías ahora que hiciste en la relación pasada? Pensando en que te quieres volver a enamorar, que quieres volver a construir una familia, que me imagino que lo quieres hacer. Ay, no, Matilde. ¿Cómo? No me imagino. Ay, ya. Te lo juro que no. Te lo juro. ¿Y entonces qué quieres, Ferca? Ay, ya ni sé. Pero a ver, hablando de pareja, ¿qué harías? ¿Qué harías ahora? ¿Qué haría esta Ferca que la vez pasada permitió o hizo? Es que, ¿sabes qué? Qué buena pregunta. Es que lo he hablado con Jorge. Jorge, no sé ni cómo volver a salir con él ya. No sé. No sé con mi embrollo. No sé yo ahora que, ok, bueno, ya no es Ferca la soltera, ahora es Ferca mamá. ¿Cómo? Ay, pero qué bonita mamá. Ay, claro, y qué entusia esta mamá. No sé. O sea, no te puedes marchitar. Ay, no, qué desperdicia. Ay, sí, claro. No, pero te lo juro, te estoy bien honesta. No sé cómo. No sé cómo va a comenzar. No sé cómo hacerle. ¿Estás ya con psicóloga? Sí, claro. ¿Ten una ayuda? Sí. Sí es necesario, ¿verdad? Sí es necesario. Mujeres, de verdad, hágalo. Sí. Lo necesitas. Necesitamos nuestro espacio para gritar, para llorar y sobre todo empezar a darte cuenta porque si esas cosas también no las curamos, no las sanamos, esas cosas son, las repites. Lección no aprendida, lección repetida. Entonces, por más que duela enfrentar y escarbarle, porque a veces yo me pasa que peco de eso, que va a sonar payaso, pero soy tan fuerte o se puede ser que bloqueo las cosas. Entonces, no, las tengo que enfrentar. Sí, 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 sí. O sea, que digo, ya no me da tiempo y ya, y así, y no, ni madres. Entonces, sí, psicóloga 100% con todas las herramientas. Hoy que tengo también a mi grupo de soporte, que es mi familia, mis amigos. Gracias, gracias que no me han soltado la mano. Que tengo días buenos, que tengo días muy malos, pero ahí voy. Entonces, estoy tan bien como tanto estén en este burullo que tú creas que, ay, ¿a quién no voy a ligotear? Que no, no faltan, me imagino. Uy, luego, luego, ya está soltera la señora. Uy, claro, ya los vi. Uy, gracias. Se siente bonito. Uno dice, ah, bueno, pero te lo juro. Sincerote eso, ¿ah? Ay, me caeme bien eso. Pero, de verdad, ni que ni tiempo, ni ganas. Ay, no. Bueno, pues Jorge, ¿no? Pues sí, mira, si tiene paciencia. Ajá. ¿No? Si tiene paciencia el hombre. Ajá. Puede ser. No, bueno. No está descartado. Ajá. ¿Qué viene profesionalmente para ti, Férica? Ay, quiero reconectar de nuevo con mi carrera de actuación. O sea, lo digo porque me han pasado tantos, o sea, como que la vida me ha llevado proyectos que no han sido de actuación, que estoy muy feliz, pero extraño mucho volver a contar historias. Ajá. Volver a ser una villana y divertirme en una novela, ¿no? Sacar mis maldades. Ajá. Entonces, extraño muchísimo. Esa es como mi tirada ahora, pero, nada, seguir en Televisa, que me va muy bien ahora, hay un proyecto ahí en el que me están invitando que está muy divertido, que te daré la noticia como en un mes. Nada, seguirme preparando, de eso va. Ajá. ¿No? Ese es el chiste. No, no, ya. Seguir alcanzando sueños. Activa, ¿no? Y respetar tu profesión, que me asombra. ¿Cómo? ¿Qué respeto le tienes, eh? Amo mi carrera, de verdad. No, no. La amo. O sea, los momentos que has pasado no son comunes. O sea, yo creo que le pasan a muchas mujeres, pero no conoces a 20 mujeres que le haya pasado lo que tú has vivido. No, no, si yo te contara mi línea de vida es que, de verdad. Y que des la cara. Pues, sí. Sí, no, de verdad. ¿Qué le puedes decir a Cristian? ¿Qué le mandas decir a Cristian? ¿Qué le quieres decir a Cristian? Que, que vea por su, que, híjole, qué difícil, qué fuerte. Jamás lo he pensado, porque pensé que jamás lo tendría de nuevo de frente, pero, que piensa en el bienestar de su hijo, que lo personal que tenga conmigo, lo que sienta, que lo trabaje y que eso es totalmente, está divorciado y separado de Leonel. Que vea por él. Que lo cuide a él. Que yo lo elegí como el papá de mi hijo, que lo cuide y que lo trate bien. Y ya, yo no sé, no sé qué le diría de mí. ¿De ti qué le dices? ¿Lo perdonas? No, no sé. Que lo amé mucho, sí. Mucho. Y que no hay nada más feo en este mundo que ser malagradecido. Eso es todo. Él sabrá. Pero evidentemente sí confío en él. Y perdí. Viviré con eso y está bien. Muchas gracias. Te quiero regalar una pieza. Mira, son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Toma la que tú quieras, la que te lata, la que te vibra. Ya. Pide un deseo y compártanos. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? ¿Ferca? Porque toda la gente que va a ver esta charla y los que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras porque se te conceda. ¿Qué quiere María Fernanda? ¿Qué quiere María Fernanda? Ok. Quiero mucha salud para durarle muchos años a mi hijo. Quiero que la gente que esté a mi alrededor, que me rodea a mis amigos, la gente que se acerque a mí, sea totalmente honesta. Y eso, honesta. Y nada, sentirme segura que hoy necesito como esa seguridad, ¿sabes? Y... Y nada, aprender a sanar también. Eso requiero ahora. Tiempo, ¿verdad? Sí. Tiempo. Muchas gracias. Gracias. Llévatela, guárdala. Es para ti. Muchas gracias. ¿Vas a querer más hijos? Ay, no sé. No, quién sabe. Allá una niña. Estaría padre, pero ¿con quién? No, imagínate. Te sobran. Qué desmache. Tus redes sociales. No, no, no. Mis redes sociales es arroba perca-bajo-cu en Instagram, que es como la más activa. Y ahí estoy también en Twitter. Y TikTok lo tengo que reactivar, caray. Ajá, claro, claro. No me da la vida. No te da la vida. Cristóbal Franco, como siempre, muchas gracias. Gracias, Paco. Y a todos los que hacen posible este programa, de verdad, muchas, muchas gracias. Si te gustó esta entrevista, dale click. De veras que lo hicimos con todo el cariño del mundo y todos los comentarios que tengan, por favor, escríbanos que personalmente yo se los voy a contestar. Gracias y, fuerte, te agradezco. Gracias. Qué bonita entrevista. Gracias, te quiero. Y ¿sabes qué? Qué neta eres. Qué bárbara, qué auténtica eres. Muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también. ¡Bravo, Jorge! Gracias. Gracias. Gracias.